Pues hace unos minutos el alcalde de Mazatlán, Carlos Felton González, hizo un recorrido por las zonas indundables de la ciudad, colonias, algunas colonias, con problemas siempre cíclicos de indundarse. Y bueno, el alcalde constató que en el arroyo Jabalí, pues ya hay maleza, ya hay maleza después de que el año pasado hubo un importante dragado que evitó que los niveles de este arroyo subieran y con ello no tener problemas mayores el pasado. Pero en este año ya pues el alcalde recorrió esta zona y bueno, ¿por qué? Porque ya el próximo mes entra la temporada de lluvias y con ello también la temporada pues de ciclones que son los fenómenos naturales que hacen que el arroyo crezca con la probabilidad de que algunas colonias puedan sufrir problemas de indundación.